Una alternativa para un buen desayuno, un buen almuerzo, es el comedor de la Feria Municipal, donde buen precio, buena atención y la higiene hacen del deleite de los que visitan a diario dicho lugar. Sí, y reviro hacemos hasta ahora, porque hasta ahora viene la gente a servirse, con cocido, reviro con huevo, reviro con picadito de carne o con sollo. Bueno, esto es algo ya tradicional aquí de la zona, ¿no? Que tenemos que hacer todo el día, sí o sí. Me decía que a partir de las 5 de la mañana ya la gente viene. A partir de las 5 de la mañana ya viene la gente a servirse el reviro, el picadito, caldo de pescado, marinera, cuerito, pastel manlió, sándwich. ¿Cuánto cuesta un desayuno para venir? Desde 5.000 guaraníes, reviro con cocido cuesta 5.000. 5.000. Reviro con 2 huevos 5.000 y con 3 huevos 8.000. 8.000, ¿cuesta marinera? Hay marinera de 5.000, marinera con huevo 7.000, huevo 1.000, empanada 1.000, cuerito 1.000. ¿Y el menú del mediodía para un almuerzo? Y para el almuerzo del mediodía de 8.000, 10.000 y 12.000, depende ya eso de cada uno como quiera servirse. ¿Uno puede venir a comer un rico borí, un rico poroto? Sí, puede ser medio borí, medio poroto, un guiso, un tallarín que es de todo el día también tallarín con carne, caldo de pescado, milanesa, todo casero, todo casero. Bueno, doña Juanita, decía usted que a partir de las 5 de la mañana ya vienen acá. ¿Usted viene mucho más temprano? Sí, vengo mucho más temprano para preparar, para que sea la comida del día, por eso. ¿Cuántas comidas preparan? Y nosotros hacemos 6 comidas al día de siesta y de mañana mucho más. ¿Cambió el movimiento lo que era hace un año? Bastante, bastante cambió. ¿Un poquito más? Un poquitito más, un poquitito más. No, no, no afecta muchísimo. Nosotros, por ejemplo, estamos con muchos quebrantos todavía en ese sentido porque todavía estamos peleando con la gente. Pero vienen, por suerte. Le invito a la gente a que vengan a almorzar o a desayunar. Sí, por supuesto, que tiene económico, rico del día y calentito, todo, todo, barato, sí. A partir de las 5 de la mañana los locales están abiertos para el público. Y es importante esto teniendo en cuenta que la economía de sus platos es el atractivo de los comensales.